Quisiera que tú a mí me perdonaras No soporto esta condena de vivir sin tu amor Lo siento, si ya se estoy orgullosa Pero arreglemos las cosas, te lo pido por favor Si es que los malos que yo siento contigo mi amor Me descontrolan y me hacen perder la razón Como quisiera borrar todo lo que sucedió Pero no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor, no puedo, no puedo Me muelo de dolor, no puedo, no puedo Vuelve conmigo porque yo te amo Porque te necesito, yo te amo Porque sin ti no hay vida, yo te extraño Aunque te encuentres lejos, yo te amo Vivir sin ti no puedo, amor Hoy sé que sufres por no tener mi amor, no te apuntó Oye tu corazón necesito que me des tu perdón Y es que no puedo, no puedo Vivir sin ti no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor, no puedo, no puedo Vivir sin ti no puedo, no puedo Vivir sin ti no puedo, amor Porque te necesito, yo te amo Porque sin ti no hay vida, yo te extraño Aunque te encuentres lejos, yo te amo Vivir sin ti no puedo, amor Vivir sin ti no puedo, amor Mi cielo, si tan solo contestarás Regálame una llamada, dime si tengo tu amor o no Es cierto, que nosotras las mujeres Perdemos a quien nos quiere Por orgullo y sin razón Por orgullo y sin razón Yo sé que tú me estás deseando lo mismo que yo Deja ese orgullo y volvamos a darnos tu amor Quizás te parezca extraño que te pida perdón Pero no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor, no puedo, no puedo Me muero de dolor, no puedo, no puedo Vuelve conmigo porque yo te amo Porque te necesito, yo te amo Porque sin ti no hay vida, yo te extraño Aunque te encuentres lejos, yo te amo Vivir sin ti no puedo, amor Sé que sufres por no tener mi amor, no seas tonto Oye tu corazón, necesito que me des tu perdón Porque no puedo, no puedo Porque no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor, no puedo, no puedo Me muero de dolor, no puedo, no puedo Vuelve conmigo porque yo te amo Porque te necesito, yo te amo Porque sin ti no hay vida, yo te extraño Aunque te encuentres lejos, yo te amo Vivir sin ti no puedo yo te amo Porque te necesito yo te amo Porque sin ti no hay vida yo te extraño Aunque te encuentres lejos yo te amo Vivir sin ti no puedo yo te amo